Música Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentaba en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda moderna Se quedó tu velero perdido en los mares Mamado en la arena Y olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste besiendo y en olas de plata cantando y cantando Te embriacó aquella tarde y en la coma del mar Y olvidaste que yo, gaviota de luna, el aire, te estaba esperando Y te llevaste conmigo mis últimos huesos, mis últimos años Te embriacó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendía Clamada en la guía Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Clamada en el mío Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste besiendo y en olas de plata cantando y cantando Te embriacó aquella tarde, te embriacó aquella tarde y en la coma del mar Y olvidaste que yo, gaviota de luna, el aire, te estaba esperando Y te llevaste contigo mis últimos huesos, mis últimos años Te embriacó aquella tarde, te embriacó aquella tarde y el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Lúheta Música Música